Ya es un clásico Dijijijij, salve, salve El chico es Sutilcármico que viene presentando su trabajo homónimo Él es demasiado Daniel y también presenta un nuevo trabajo Probablemente sin lugar a dudas y él es nuestro DJ, DJ Chiqui Pasa Aquí tenéis mi nuevo trabajo se llama Homónimo Sutilcármico producido por Pater Jacob Estereodosis de Barcelona con scratches de DJ Chiqui y bueno, pues una compilación de temas bastante guapa que no cuesta nada, es gratis, solo podéis bajar de internet en www.sutilcármico.com o en myspace.com barra sutilcármico Ahí la música es libre y lo importante es difundirlo porque yo creo que los artistas con vender esto a 3 euros y cosas de esas no ganamos nada Lo que nos importa es que vengáis a los conciertos Así que ya sabéis, tío, descargarlo y escucharlo y también Demasiado Daniel, bajaros de su myspace.com Demasiado Daniel Mira, yo no necesito ni hablar Mi nuevo trabajo en www.myspace.com barra Demasiado Daniel Ahí tenéis un veredazo para el Mega Oloa y abajo se lo hay de gratis sin pagar ni de nada Ahí está, tío, apoyar la música Creative Commons porque es importante ¡Espersión local! ¡POP!